Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Contratos vencen en Toluca a mitad de año antes de la apertura 2024? En tanto los jugadores y el cuerpo técnico del Toluca pondrán todas sus energías en ir en busca del tan ansiado un décimo título de Liga MX, la directiva escarlata debe pensar a largo plazo y comenzar a trabajar en el mercado de fichajes y en la plantilla que aprontará en la apertura 2024. Una de las primeras cuestiones que a prioridad deberían evaluar los mandatarios de la institución serían los contratos que vencen en verano en la plantilla de los Diablos Rojos, jugadores que podrían no continuar una vez finalizada la participación en el torneo clausura. Sin embargo, no hay futbolistas que puedan quedar libres a corto plazo, así tal cual se ha llevado a cabo una buena planificación que ha contemplado los vínculos contractuales, al punto que ningún contrato caducó en el mes de junio. Ahora bien, la lupa deberá ponerse para lo que sí sucederá a finales del 2024, ya que hay dos jugadores que tendrían el pase en su poder tras el 31-12, y podrían estar transitando sus últimos meses en el club, y que luego del 36 podrían firmar un precontrato con otro equipo. Se trata de Claudio Baeza y de Wabrau. El chileno es un titular indiscutido en el primer equipo, y una de las piezas clave que utiliza Renato Paiva, que seguramente pida por su continuidad, mientras que el uruguayo forma parte de las fuerzas básicas, y si bien llegó hace relativamente poco tiempo al club, no ha sido considerado todavía para la plantilla profesional. Por otro lado, primera baja, futbolista de Toluca pide salir en el próximo mercado de fichajes. Dentro de un clima tranquilo y de expectativa, a la espera del partido del próximo sábado ante Cruz Azul, trascendental para el futuro del Toluca en el clausura 2024, una noticia inesperada agitó los pasillos de la institución en las últimas horas. Es que de acuerdo a la información de Gibran Rodríguez, un futbolista importante habría pedido marcharse del club a la directiva, una vez finalizada la actuación del primer equipo en el campeonato vigente de la Ligue MX. Según el reporte, se trata de Maximiliano Araujo, quien recientemente se habría reunido con las autoridades de los choriceros para solicitar ser transferido en el mercado de fichajes de mitad de año, que comenzará tras la definición del título del torneo clausura. El mediocampista habría comunicado a la cúpula dirigencial de la institución su deseo de jugar en Europa, considerando que tiene una edad apropiada y hasta límite para tener su oportunidad de emigrar al viejo continente, que generalmente suele apuntar a jugadores más jóvenes. La exigencia del volante sorprende en el Toluca ya que lleva menos de un año y medio jugando en el club, al que llegó en diciembre de 2022 para disputar el clausura 2023, y todavía no ha completado ni tres torneos. Desde su arribo al equipo escarlata, Araujo ha disputado 56 partidos hasta el momento, aportando nueve anotaciones y nueve asistencias, pero en los últimos tiempos no ha logrado consolidarse como un titular fijo en el once inicial de los Diablos. Por último, Toluca no está en negociaciones para vender a Yen Meneses. En las últimas horas se difundieron rumores sobre una posible venta de Yen Meneses, sin embargo, Toluca no desea desprenderse del jugador chileno y no está en conversaciones con ningún equipo. De acuerdo con información del director de marca Récord, Carlos Ponce de León, no existe ninguna negociación por Meneses, ya que la directiva escarlata no tiene intenciones de venderlo. El reporte agrega que la única manera en la que el andino podría salir del club es mediante el pago de su cláusula de rescisión, la cual ronda los 10 millones de dólares. Cabe recordar que Yen Meneses llegó a Toluca para la apertura 2022 tras varias temporadas en León. Su contrato vence en junio de 2026. En el presente torneo, el atacante chileno ha sido clave para que los choriceros se ubiquen en las primeras posiciones de la tabla, pues registra seis goles y ocho asistencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!